Varias detonaciones al parecer de arma de fuego se registraron la noche de este lunes contra la vivienda de los padres de Fernando Pacheco, líder social que manifiesta que este ataque en su contra se debería a las múltiples denuncias que ha venido realizando recientemente ante las autoridades por presunto fraude electoral en el distrito. Bueno, me encontraba como lo hago muy periódicamente donde mis papás, en el barrio La Paz, por toda la principal cuando decido llamar a mis escoltas que tengan a recogerme para irme para mi casa y momentos antes escuchamos unas detonaciones de arma de fuego. Nosotros venimos denunciando fuertemente al gobierno, a la corrupción que hay en esos momentos, al fraude electoral que hubo, aparte de eso hemos tenido otros atentados, año anterior, muerte de mi primo, hemos tenido una persecución fuerte por medio de bandas criminales en Barranca Bermeja, por las denuncias que hemos puesto también, nosotros hemos denunciado ante Bogotá, aquí en la Fiscalía de Barranca Bermeja. Este no sería el primer ataque que recibe el líder social, quien ha hecho énfasis en que continuará realizando las respectivas denuncias ante los entes competentes con el fin de que se investigue a fondo la situación. Hoy sí le pido a la Fiscalía General de la Nación resultados de estos hechos que están pasando en Barranca Bermeja, no obstante seguiremos denunciando, seguiremos mostrando en la Barranca Bermeja la realidad, esto de verdad no me voy a opacar, vamos a seguir denunciando y mostrando la realidad que se vive en nuestra ciudad. Para nadie es un secreto que en Barranca Bermeja existen grupos armados de la ley que quieren tomar territorio, quieren tomar el control del territorio en Barranca Bermeja. Fernando rechazó enfáticamente este tipo de actos que atentan contra su integridad y en este caso contra la de su familia y exige a las autoridades competentes que investiguen lo sucedido para poder dar con la captura de los responsables. Primero que todo rechazar, rechazar porque nosotros como líderes sociales y lideresas aquí en Barranca Bermeja hemos recibido muchos ataques, no solamente yo, otros compañeros también han recibido ataques y de verdad pedirle al gobierno que ponga frente a la situación que está pasando de inseguridad. Ayer fueron dos homicidios, el atentado que me hicieron a mí. El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes quienes adelantan la respectiva investigación del caso.